El gobernador Luis Alberto Monsalvo hizo entrega de la Plaza Central del Corregimiento de los Tupes en San Diego. 700 millones de pesos fue el costo de la obra. Los Tupes ahora cuenta con un espacio convertido en un atractivo visual moderno, con zonas recreativas como un parque, iluminación, pisos en adoquines, pasos peatonales, inmobiliarios urbanos, una tarima con senderos para la presentación de eventos. Nosotros estamos ayudando con estos proyectos a que las cosas cambien y mejoren en este corregimiento. Pues realmente eso es muy satisfactorio. Los Tupes era un pueblo fantasma. Sus habitantes abandonaron la población para el accionar de los grupos armados al margen de la ley. Hoy lo que se quiere es recuperar la confianza e impulsar el turismo hacia este corregimiento por su tradición gastronómica y su patrono San Rafael. Me siento orgulloso de la obra que ha hecho el gobernador Luis Alberto Monsalvo, que nos tuvo en cuenta esta región que estaba abandonada, para que nosotros en nuestros pueblos y los pueblos vecinos como San Diego, La Paz, tengan como llegar acá. Durante la inauguración hubo versos y frases de agradecimientos al gobernador que estuvo acompañado por el alcalde Humberto Jurado. A ambos le agradecieron la nueva plaza y la pavimentación de la vía de Los Tupes. Gracias.